Dos ojos se van, se van de viaje No tienen conciencia de lo que vendrá No saben de amor, ni de libertad No tuvieron tiempo y el tiempo se va No te digo adiós, acompáñame No perdemos nada con solo probar Luego una canción nos describirá Yo te doy mis sueños, aprende a soñar Vayamos lejos mi amor, lejos de acá Mis ojos pueden llevarnos hacia otra realidad Que sea un mundo mejor Y la verdad no sea triste Te juro que existe, existe ese lugar Dos ojos están, están tan cerca Vas a solamente con saber mirar Te voy a enseñar cómo caminar Te daré la mano y me acompañarás Vayamos lejos mi amor, lejos de acá Mis ojos pueden llevarnos hacia otra realidad Que sea un mundo mejor, lejos de acá Y la verdad no sea triste Te juro que existe, te juro que existe Que existe ese lugar Vayamos lejos mi amor, lejos de acá Vayamos lejos mi amor, lejos de acá No sea triste, te juro que existe Que existe ese lugar Yo no sea triste, te juro que existe Soñ blevada Herman Case auch Nos vemos Gracias por ver el video.